Bueno, vamos a seguir tomando ovejas, este mapa ya lo conocéis, creo que el rival era un sacro, ¿no? Uff, no me gusta la antena de... A ver, a ver si podemos hacer algo. A ver si podemos hacer algo. No, de momento prefiero la casa. Me has apostado todo, ¿quién me ha apostado? ¿Quién ha sido el loco que me ha apostado todo? Bakusan, ¿por qué estás tan loco? ¿Por qué estás tan loco, Bakusan? ¿Por qué estás tan loco, Bakusan? Es un sacro. Koki Reds, no sé qué lo tendrá. Vosotros podéis consultarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Que antes nos tocó uno fácil, pero ayer la última partida fue contra 1.500. Poca broma. Poca broma. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver cómo acaba la aventura. Tenemos que localizar la reliquia. Ya tenemos una reliquia, dos reliquias localizadas. Va a tomar las reliquias. Simplemente tiene que tomar dos. Al menos ahora están un poquito nerfeados. La catedral esta de los sacros ahora, como mucho, solo puede tener tres reliquias. Antes tenía... Solo puede tener dos. Antes tenía tres. Recordadlo. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. También puede ser que se le va... ¡El Ludociel! Muchas gracias por los bits. Esta versión va a salir... Sí, sí, sí. Lo que... Cuando el parche salga oficial, sí que lo vais a poder ver. Sí que se va a subir. Cuando salga el parche oficial, sí que se va a subir al mismo tiempo en Xbox y en Microsoft Store y en Steam. Lo que pasa es que esto es una beta y bueno... La beta pues... La página en Microsoft Store es una basura y yo que sé. No puede utilizar beta o no puede... No lo sé. No sé muy bien cómo va eso. Pero bueno, solo lo han subido en Steam. ¿Vale? Vale. Elon 1078. Vale, podemos ganar. Muchas gracias, Badakus. Vive... Claro, Vive se lo está tomando en serie ahora. Le dolió a Viper perder. Viper no ha quedado último en su vida. En ningún torneo de Age of Empires. Entonces, claro. Verse que ha quedado último. En el último torneo. Pues la ha debido de doler. La ha debido de doler especialmente. Bueno, importante. Vamos a ver. A ver si podemos pasar ya. Nos hace falta una mijita de comida. Vale. Y Tato ha vuelto, pero perderá. Hombre, Tato... Es que depende de la intensidad con la que vuelva. Bueno, claro. Pero es que... Es que Era ganó un... Sí. No lo sé. Es que ese bracket... Es... Desde... La clasificación que hay de mejores jugadores de Age of Empires 4. Es desde el lanzamiento. Y aunque Linus ha ganado el último torneo. Que es gordísimo. Pues Era a lo mejor ha ganado más. Su segunda partida es contra The Mursling. Ostras, pues The Mursling sí. The Mursling a Tato. Mira que yo quiero a Tatito. Le deseo a lo mejor a Tatito. Pero The Mursling es un hueso muy duro de roer. Muy duro de roer. Ganó Visti. Bueno, es cierto. Es verdad. Pero le nos quedó segundo. Claro. Por eso Era está por delante. Porque Era ha ganado un torneo tier B. Y... No, 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 no. Vale. Peligro. Palacio de Mainberg. Vale. Nos ha servido la exploración. ¿Qué significa Palacio de Mainberg? Normalmente aquí se hace la Catedral de Suabia, ¿no? El Palacio de Suabia. O no. ¿Cómo se llama? La Capilla de Kisgrán. Si hace el Palacio de Mainberg, si hace la herrería, es que tiene ganas de guerra. ¿Vale? Si hace la herrería es que tiene ganas de guerra. Entonces vamos a amurallarnos lo antes posible. Y vamos... Nos hace falta un poco de madera. Me cae en la leche. Me cae en la leche. Vamos a quitar gente de comida. Vamos a mandarlos a madera. Venga. Vamos a investigar esta tecnología ya. Pues tenemos que defendernos. Vamos a ir por aquí delante. Vamos a ver dónde está su salida. Venga. Vamos a enfrentarnos con el lobo. Me cago en la leche. Ataca. Y vamos a cerrarnos ya. Vamos a cerrarnos ya. Tenemos un problema. Lo que pasa es que si es de los mil... Venga. Le queda un toque al lobo. No creo que lo haga. ¿Vale? ¿Pero habéis visto nuestro cierre? Uf. Por cierto. Lo hemos dejado inactivo. ¿Habéis visto nuestro cierre? Este cierre pueden venir, talar ese árbol... Ese... Al... Árbol. Y entrar por ahí. Entonces no me mola ese cierre. No me mola. No me mola ese cierre. Venga. Eh... Eh... Vale. Ya tenemos los aldeanos baratos. Necesitamos... Piedra para bumear. Vale. Le voy a regalar las reliquias. Sé que va a tomar dos reliquias. ¿Qué se le va a hacer? Lo que me preocupa es saber si realmente está creando soldados o no. Eso es lo que quiero saber ahora mismo. Si está tomando soldados o no. Si está creando soldados. Por aquí no. No hay ningún cuartel. Ninguna historia rara. Vamos a pasar por aquí detrás. Y vamos a ir a explorar esa zona. Vamos a mandar esta por piedra. Piedra, madera, piedra, madera. Es lo que nos hace falta ahora mismo. ¿Vale? Y meter ya segundo y tercer centro urbano. Cinco. Bueno, cuatro. Cuatro en oro. No sé yo, ¿eh? Me parece que quizás está pasando a tercera. Pero creo que le habría venido mejor. Yo que sé. Construir la capilla aquí. Y gran aquí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Muchas gracias por lo del gorro. No, pues no veo. No veo que esté creando ejército. No veo que esté creando ejército. Lo cual me llama ciertamente la atención. Y bueno. ¿Podríamos nosotros atacarle a él? Es que me entran ganas de atacarle a él. Me entran muchas ganas de atacarle a él. Ahora va a crear ejército. Vamos a dejar aquí a este. Venga. Venga, 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 venga. Y vale, vamos a ver. Vamos a ver si conseguimos ya la maldita piedra. No hace falta más gente en piedra. Quizás he puesto pocos. No me sé la pila de orden de memoria. Voy improvisando un poco sobre la marcha. Y no, de momento vamos bien. De momento vamos bien. Vamos a investigar. ¿Investigamos carretilla ya? No sé si deberíamos investigar carretilla. Creo que sí. Creo que económicamente merece mucho la pena. Doble cuartel. Vale, 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 vale. Pues ya vamos a ir sacando nosotros doble galería tiro con arco. No, cancelamos carretilla. Queremos pasar de dar lo antes posible. Queremos pasar de dar lo antes posible, ¿vale? Miércoles iba a meter ahí en segundo centro urbano. ¿Dónde lo meto ahora? Vamos a meterlo aquí, por ejemplo. Vamos a meterlo con los que están en piedra. Esta gente vamos a pasarlo a comida. Esta gente vamos a pasarlo aquí. Y a esta gente vamos a pasarlo a oro. Hay que subir lo antes posible a tercera edad para poder... Solo tiene dos cuarteles. Y no está creando aldeanos. Bueno, quizás he pecado un poco de precavido. Pero bueno, mi objetivo es... Pasar. Pasar cuanto antes. Sacar ballesteros. Vale, vamos a meter una herrería. De hecho, vamos a ir investigando cositas. Y nada, ya con ballesteros nos podemos defender sus hombres de armas. Que no sé si los está echando para atrás para que no los vea. Si fuese más elo, me lo creería. Pero un elo mil creo que no hace estas cosas. Más que nada porque hace dos días yo era elo mil. No, no, por nada. Bueno, creo que vamos a poder pasar pronto. Aquí no se ve nada, 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 nada. De oro ya prácticamente lo tenemos. Vale, tenemos el oro que hace falta. Vamos a mandar más gente a comida. Venga, vamos, vamos. Unas torres en las reliquias. Sí, pero él no parece que vaya a haber. Otro explorador. ¡Ojo! ¡Qué cagada! Perdón por la expresión. ¡Qué cagada más grande! Que no estábamos cerrados. Y yo pensaba que sí. Muchas gracias a los del gorro. Ya, ya. Torres en las reliquias. Yo sé que es imposible quitarle las reliquias. ¿Vale? Antes el objetivo es que no se llevara tres reliquias. Ahora ya el edificio está nerfeado y bajo ningún concepto solo se lleva dos reliquias. ¿Vale? Ha pasado a los castillos. Nosotros pasamos con el edificio militar. Y nada, vamos a darle caña. Vamos a insistir en la comida y en el oro. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuál fue el nerf que antes cabían en la capilla esa de X-Grail? Tres... Vamos a ir investigando el daño de flecha. Tres reliquias. Ahora solo caben dos. Este bosque comienza a ser peligroso. Todavía no. Pero en un futuro... En un futuro va a ser peligroso. Ya tengo jovedir. Tengo piedra para cinco TC. Tienes razón. Vamos a pasarlos a madera. Muchas gracias. Se me ha ido la olla a ir recolectando piedra. Vamos a seguir espiando. Piense en Mayorcete. Mayorcete... Yo estoy full, ¿eh? Yo estoy full Age of Empires últimamente. Mayorcete es que le das muchos juegos. Entonces, si le das a muchos juegos... Es muy difícil ser bueno en muchos juegos. No, lo que estoy haciendo mal... Podríamos haberlo hecho mucho mejor. Podríamos haberlo hecho mucho mejor. Me da rabia ya, ¿eh? Esto ya personalmente me da rabia. Podríamos haber impedido que esto pase. Podríamos haber sacado algún arquero. Haberle complicado la vida. En fin, da igual. No se va a poder... No se va a esperar nuestro ataque. Mercado. Sí, ya tengo a Honoro. Un poco tarde. Más vale tarde que nunca. Me hace falta gente en comida. Eso sí. Vamos a mandar más gente en comida. En oro. Mercado. Vale, aquí metemos otro. Ya estamos tardando en sacar ejército. Vamos a sacar un montón de ballesteros. Vamos a mejorar... Vamos a mejorar... Vamos para acá, que no nos maten. Estas dos ovejas van a llegar aquí. Bueno, vamos a ver. Venga, nos vemos, troll. Que te vaya bien reiniciando el PC. Venga, ya tenemos... ¿Cuántos aldeanos tenemos? 50 aldeanos. Vamos a meter un tercer centro urbano. ¿Dónde podemos meter el tercer centro urbano? En cualquier sitio, la verdad. Aquí vamos a meterlo, por ejemplo. Vamos a seguir con la macroproducción. Sin pasarnos. Vamos a seguir... Necesitamos más, más, más. Sin ninguna duda, ¿eh? Más edificios militares. Más edificios militares. Mejoras. Etcétera, etcétera, ¿eh? Casas. Más casas. Se está haciendo dueño del mapa. No me gusta un pelo. Pero bueno, nosotros estamos boomeando como locos. Como locos. Boomeando como locos. Y espero que podamos... Vamos a hacer también muy importante... Una mezquita. Tomad nosotros esos lugares sagrados. Mal scout, por mi parte. O sea, muy mal scouteado. Porque solo veo dos... Dos lugares sagrados. Debería de ver los tres. ¿Vale? Fallo. Mucho fallo, por mi parte. ¿Vale? Ahí ya vemos el tercero. Oye, ¿y la piedra? ¿Qué tal? ¿Cómo va la piedra? Vamos a mandar gente a por piedra. Vamos a mandar gente a por piedra. Venga. Venga. Va, va, va. Velocidad, 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 velocidad. Hay que tener mucho cuidado. Vale. Mucho, mucho, mucho cuidado. Con... Con Wilbarrow. Ahora sí que sí. Wilbarrow desde hace tiempo. Wilbarrow desde hace tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Venga, venga, venga. Necesitamos... Una mezquita. Empezar a sacar monjes. Y... 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 Venga, vamos a neutralizarle eso, al menos. Venga. Vale. Sí, sí. Carretilla ya lo estamos investigando. Ya lo estamos investigando. Que es súper importante investigar carretilla. Venga, va, 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 va. Va, 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 va. ¿Nos sobra gente en comida? Joder. Vamos a mandarle a oro. Eh... Bueno, los... Venga. Venga. No, mercado no. Sí, estoy en... Vamos a expandir. Vamos a expandir nuestro territorio. Porque estamos... Joder. No estamos en nuestro mejor momento. Eh, ¿por qué no me deja construir? Venga. Casas. Millones de casas, tío. Millones de casas. A ver, tenemos una economía superior a la suya. Estoy seguro. Estoy seguro. Eh... De momento vamos bien. Esos muros... Ese muro que he hecho debería ser un muro de... De piedra, eh. Este muro debería ser un muro de piedra. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer este muro, pero de piedra. Vale. No me gusta que dejamos el lugar sagrado fuera, pero bueno. No, no está roto. Había un mercado, ¿no? Bah, me da igual que haya un mercado. Voy a suprimir esta unidad, que molesta. Bueno, pareció suave así. Sigue roto, porque da... En vez de... La nerfea un poquito, pero sigue estando muy fuerte. Vamos a meter catapultas ya, por aquí. Nos va haciendo falta el tema de las catapultas. O spingardas, más bien. Casi que yo metería spingardas. En su lugar. Esto es... Venga. ¿Qué tal, Tocarrojas? ¿Cómo vas? Pues aquí estamos, sufriendo un pedín. Sufriendo un pedín y... Vamos a ver cómo acaba esto. Vamos a ver cómo acaba esto. Vamos a ponerlo a patrullar por aquí. Venga. Nos falta el monje. Nuestro monje para ir tomando... Estos lugares. Las granjas. En fin. Un poco todo. Vamos a mandar... ¿Dónde hay, tío? Nos vamos a tener que ir aquí. Fuera broma. Nos vamos a tener que ir a... A recolectar la madera. Ahí, totalmente vendidos. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a tomar nosotros los lugares sagrados. Vamos a intentar... Vamos a jugar ultra defensivo. ¿Vale? Así juega Bistia. Así juega el que ahora mismo es uno de los mejores jugadores del mundo. Se va adueñando del mapa. ¿Vale? Se va adueñando del mapa lentamente. Con el uso de muros. Con el uso de castillos. Con esas cosas. Y... Eso es lo que nosotros debemos pretender hacer. ¿Dónde hay más piedra? Venga. A por piedra. ¿Vale? Aquí sí que tenemos que meter una puerta. Compramos... Fijaos el uso de la hotkey. Súper importante. No voy al mercado. Uso la hotkey de mercado. Que es nueva. Y es bastante eficaz. Eh... Y mientras tanto. Pues vamos cerrando. Vamos cerrando. Venga. Compramos más piedra. Y con este movimiento. Vamos a cerrar. Cancelamos esto. Ostras. Vamos a meter... Espingarda ya. ¿Vale? Eh... Con este movimiento. Vamos a cerrar. Venga. Aquí tenemos que tener... Dos lugares sagrados. ¿Qué tal Cotan? He anunciado ya lo del torneo. Y he puesto por ahí el enlace. Ahora lo vuelvo a poner. El gorrito de Robin Hood, tío. No hace falta más Scout, ¿vale? No hace falta más... Más Scout. Nada, nada. Para eso estamos. Vamos a hacer aquí caballerías. Y vamos a sacar Scout y demás... Y demás cositas. Eh... Darreban. Siempre llegas el último. Y quieres saber todo. Ahora lo repetiré. Ahora lo repetiré. Los abasías tienen una mejora que potencia la granja. Si me has recordado, esta mejora... Que antes estaba en Imperial, ahora está en Feudal, súper útil... Aumenta un 15% la salud. Vale, vale. Que sí que me... A ver, que sí. Darreba lo... Lo que digo es... Aquí hay que meter castillo. Voy a vender todo... Para comprar un castillo. Esa estaba en... Yo creo que estaba en Imperial, la Reba, ¿no? Venga. Y vamos ahí con toda esta gente. Mandamos el ejército. Metemos un castillo aquí. Y ahora pasamos... De nosotros... Ir perdiendo... A ir perdiendo él. A ir perdiendo él. Vale, pues te creo. Te creo, Darreba. Te creo, te creo. No, te voy a... No, no, no voy a atacar. Voy a jugar defensivo. Voy a ser una rata. Por supuesto, dispersos. Sí que nos hace falta... Mínimo otra espingarda. Vendemos comida. Sacamos otra espingarda. Y nada, vamos a tener esto totalmente defendido. Eh... No, no, no hay novedades interesantes. Sí, voy a... Una victoria es una victoria. Independientemente de cómo se consiga. Se queda un hueco. No, maldita sea. No, 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 no. Suprímete, suprímete. ¿Cómo hacer que no se quede ese hueco? No, esto está mal. ¿Cómo hacer que...? ¡Ah! Esto me vuelve loco. Vale. Lo voy a quitar de aquí. Lo voy a poner a por oro, a por lo que sea. Pues nada. Eh... A ver, venga. Vamos a meter un poco de acción, por si acaso. Que sé que queréis acción. Vamos a... A meter caballería pesada. Vamos a meter más castillos por aquí. Estos ventas de ano se van a... A dedicar a minar. Eh... Bueno, vamos a testear. A ver, a ver cuál es el rival que nos ha tocado hoy. Pero es una tontería ir a atacar. Si tenemos la posición ventajosa es una tontería. Pero bueno. Todo sea para que no os aburráis. 32 en activo. Sí, sí, sí. Ahí hay un gran jaleo. Pero lo vamos a... Lo vamos a solucionar pronto. Vale. ¡Eh! Me ha fallado el monje. ¿Dónde está el monje? Este... No tomó este. No tomó este lugar sagrado. Venga. Bueno, vamos a atacar. Yo creo que no tiene nada, tío. Si es que no debe tener nada. No debe tener nada. Venga. Me he caído la boca. Aún así. ¡Ostras! Retirado. Sobre todo los Lanskennete son peligrosísimos. Los Lanskennete son peligrosísimos. ¿Lo veis como no era buena idea atacar? Hay que retirarse. Hay que ir retirándose y tirando flechazo. Venga. ¡Venga! Retirada. ¡Flechazo! Retirada. ¡Flechazo! ¡Retirada! ¡Flechazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Saludos, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Ya he avanzado ayuda imperial. Me cago en la leche. Vale. Buenas noticias. Podemos meter tres castillos más por aquí. Y lo vamos a hacer, vamos. Malas noticias. Pues hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas. Vamos a comprar madera. Vamos a poner aquí un montón de granjas. Y hay que comprar comida para pasar imperial. Vamos a comprar comida. Vamos a vender piedra. Y hay que pasar imperial. Hay que pasar imperial, ¿eh? Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Más oro. Tenemos un montón en oro. Demasiado en oro. Realmente lo que nos hace falta es gente madera, tío. Pero no quiero talar. Hay un counter para los lansquinetes. Todo lo que sea. Los arqueros. Los arqueros serían un counter para los lansquinetes. Venga, vamos a pasar imperial. ¿Con qué pasamos? Vamos con el ala de cultura. Venga. Podemos investigar algo más. La producción rápida. Vamos bien, de todas formas. O sea, no estamos en una situación terrible. Tenemos 124 aldeanos. Tenemos aldeanos de sobra. Debemos dejar de hacer aldeanos. Eso sí. Vale. Y sacar un millón de ballesteros más. Y bueno. ¿Qué se le va a hacer? Venga. Estamos en una buena posición, de todas formas. Falta sedio. ¿Qué sedio? Sí. Con catapultas podemos tirar rápidamente los lansquinetes. Tienen razón. 50 de oro y 10 de madera. Sí, está muy desequilibrado. Pero es que, ¿qué madera tomo? Si empiezo a tomar aquí, se va a hacer un hueco tremendo. Tenemos que solucionar ese posible hueco. Y esto es una basura, tío. Y si tomo madera ahí, pues lo mismo. Se hará un hueco y nos entrarán. Me dan miedo esos huecos, pero bueno. Venga. Oye. Construidla, maldita. Por favor. Aquí otro castillo puede ser muy interesante. Venga. Vamos a meter más caña. Nada más pasemos de edad metemos... Voy comprando ya la madera para meter las nuevas tecnologías. Por este lado se lo podemos cerrar. ¿Hay un lobo por ahí? Le podemos encerrar por aquí. Me parece una buena idea. No veo el lobo. Pues ya lo veo. Ahí está. Oye, las mejoras tecnológicas que no le ha hecho ninguna. Pues yo qué sé, ir haciéndolas. Ahí le vamos a encerrar. Me parece una muy buena jugada si esto de verdad sale. La madrasa esta de las narices. Y venga. Otra catapulta. Ya no podemos porque estamos al límite de población de este. ¿Cuántos aldeanos tenemos? No voy a sacrificarlos tan pronto, pero vamos. Que estoy cerca de querer sacrificarlos. Ese lugar... Oh, lo que vamos a meterle por ahí. Lo que vamos a meterle por ahí. Quiero piedra. Quiero piedra lo que vamos a meter. Quiero más piedra lo que le vamos a meter. Lo que le vamos a meter por ahí. No, no vamos a mercadear. No se va a acabar el oro en este mapa de Arrevan. Queda 8.000, 8.000, 8.000, 4.000, 8.000, 8.000, 4.000, 8.000, 8.000. En este mapa no se acaba el oro. Nada, lo que estamos intentando hacer es forzarle a salir, ¿no? Quedan seis minutos para los lugares sagrados. Él verá, pero vamos. Tard o temprano deberá salir. ¿Estamos fastidiados de oro? Yo creo que no. Oye, las mejoras. No se va a alargar una hora. Esta en cinco minutos hemos ganado Darrevan. Yo sé. Y si se alarga, pues ya lo haremos cuando se alargue. Sí, la primera mejora que meten es la del aceite hirviendo. Totalmente verídico, totalmente cierto. Vamos a mejorar también. Vamos a meter también la de aumentar la salud de las máquinas de asedio. No, la de los edificios quiero meter. Ah, no tenemos. Aquí, aumentar la salud de todos los edificios un 30%. Esa la quiero meter. Qué más, qué más quiero, quiero meter por aquí. Que sí, que no es mala idea. Lo que pasa es que ahora mismo no nos hace falta. Ahora mismo no. ¿Por qué decir locuras? Ahora mismo no nos hace falta. Va a salir con cero de ano y doscientos mitas. ¡Oh, mira! Vamos a curar esto. Venga. Se equivoca, se equivoca. Mirad, mirad las catapultas y el daño que les hacen. Vale, me he caído la boca. Vale, me han tirado cositas. Es cierto. Es cierto, me han tirado cositas. Exacto. Pero tenemos más castillos. Tenemos una producción casi infinita. De unidades. Y ya está. No pasa nada. Nada. ¿Qué se ve venir? ¿La victoria? Mira, mira lo que le queda. Mira lo que le queda. Nada, nada. Nada le queda. Nada. Están en la miseria. La miseria más absoluta. Ya está. Ya lo hemos rechazado. Ya lo hemos rechazado. Ya lo hemos rechazado. Quedan tres minutos. Me cago en la leche. Me quieren... Vale. Vamos a reparar rápidamente. Castillo de emergencia ahí. Con quien sea. Pero, tío. Rola, ¿qué vienen esos comentarios, tío? Venga, 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 venga. Mientras está distraído con estos tres caballeros, acabamos con el peligro. Mira, mira, mira. Con estos cuatro caballeros. Los cuatro elegidos. Ese sacro... Pues sí, el rival no es demasiado bueno. Mira, 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 mira. Venga, al siguiente cañón. Venga, que estamos a un cañonazo de que nos tiren esto. Bien, bien, bien. Aguantamos como campeones. Aguantamos como campeones. Aguantamos como campeones. Aguantamos como campeones. Venga. Vale, vale. No es buena idea esa. Pero reparamos. Quedan dos minutos exactos. Ostras, 47 inactivos. Dejad estas tonterías antes y vamos a concentrarnos que nos van a dar para el pelo. Nos van a dar para el pelo aquí. Nos van a dar para el pelo. Vale, pues mañana no hay stream. Porque además mañana yo... Yo llego súper tarde del trabajo. Así que mira, ni tan mal. Un minuto. Queda un minuto. Venga. ¿Dónde están todas nuestras unidades militares? Vamos para acá. Arqueros. Podría haber sido una buena opción. Si no los tuviese... Nada, se ha tirado. Hemos sufrido al final. Pero no hay nadie más rata que yo. No hay nadie más rata que yo. No juguéis defensivo contra mí. Dice Darrevan que ayer le ganó a Zero Stratus. Cuéntanos eso, Darrevan. Vale, no podéis jugar defensivo contra el rey de las ratas. A ver qué es lo que tenía él. Solo un centro urbano. Fijaos que... Ah, no había ido por las reliquias. Tenía el palacio de Burgrave. Palacio de Soavia. Pero vamos a ver. Sí que es verdad que no peleé de la mejor forma. No hice bien la composición de ejército. Sabiendo que él tenía muchos... Muchos lanzkenetes. Debería haber metido... Debería haber metido como... En vez de dos catapultas, debería haber metido cinco o seis catapultas. Y los lanzkenetes. Le tiras tres catapultazos encima y te los meriendas. No lo he hecho bien, esa parte. La parte táctica. Sabéis, hay una cosa que es la estrategia y otra cosa que es la táctica. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? El hecho de coger... Es como la micro y la macro. ¿Vale? Es muy parecido. Eso. El hecho de coger, mover las unidades, dar el golpe correcto con la catapulta. Eso es micro o táctica. Y el hecho de tener un plan más bien general. Tomar una serie de decisiones macro. Eso es la macro. ¿Vale? Entonces yo creo que soy buena estratega. O decente estratega. Tampoco bueno. No vamos a ponernos aquí flores. Pero lamentable táctico. O lamentable, microando. Por suerte la micro se puede entrenar. Se puede entrenar. ¿Vale?